Lo que relaciona distinto en cada uno es claro, es que todos somos distintos, todos. Cuando aquel chico, un poco con mala fama, que se llamaba Lucifer, tuvo problemas con el gobierno y hablaba mal en mucho tiempo, dijo, me llamo Legión porque somos muchos, dijo el ABC de la vida aquí en la Tierra, no estaba hablando de alguna cosa tremenda, no estaba hablando. Estaba diciendo que todos estamos compuestos de muchos seres que han tenido experiencias. Ahora bien, ahora bien, decirme, ¿qué pasó en la primavera del año 97 en vuestra vida? No os digo el 27 de abril en la primavera. Nadie sabe. Hemos vivido eso, imaginaos ahora que no tenemos ni fotos de teléfonos, ni álbumes, ni copias, ni vídeos. Bueno, sí, creo que viví en el 97. Claro, si ahora estoy aquí y tengo tantos años. Digo, pero no hay realidad. ¿Quién sabe si ha vivido o no vivido? Nadie sabe nada, es un sueño. ¿Y qué creéis que va a ser este momento mañana? Un sueño. ¿Y qué va a ser cuando nos muramos y lleguemos al otro lado? Decir al otro lado, me cago. Póngale, che, qué pesadilla he tenido. Póngale, che, tenía cinco hijos, unas nueve insoportables. Y luego resulta que, oye, todo el puto día trabajando. ¿Para qué? Yo no sé cómo. ¿Pero tú sabes qué esclavitud? Decían que si no trabajabas no eras una persona normal. Oye, son diez horas trabajando. Y luego tres horas en el transporte público. ¡Qué mareda! Le dices al otro, qué pesadilla. ¡Ostras cabre comido ayer! Así. Pero durará esto. ¿Qué esto? Lo mismo que un ácido si lo tomáis. Lo mismo que una sustancia si tomáis. Eh, hacéis un mitote y estáis ahí diciendo lo mismo. Así será. Y así son las vidas. Por eso esto es un sueño. Por esto es un sueño y lo que queda es los mensajes del alma que quedan ahí. ¿No? Y en este sueño, ¿cuál es el problema? Pues el problema que ha sido resuelto recientemente. Es eso. Que tenemos una mente parásita en el plexo solar. Se llama solar porque es un centro esencial que hay en nosotros. Porque es el que crea la envoltura luminosa. Y por eso, por la importancia de ese centro, se metió ahí una mente absolutamente foránea. Una mente que, aunque algunos no se den cuenta, significa alienígena. Fuera de nuestras fronteras. Una mente de estos seres de cuarta dimensión que está ahí, solo para crear miedo, dolor físico y psíquico y agresividad. Que son los alimentos más importantes de este mundo. Y esa mente, solo ha sido desconectada del molde humano el año pasado. Fijaros, el año pasado. Podéis decir, con lo que nos hubiera dicho hace 20 años. No, el año pasado. Empezó la batalla en el 2014 y acabó en el 2015. De tal manera que los niños que están naciendo no van a tener nunca una presión de la mente hacia estas tres emociones como las hemos tenido nosotros. Claro, me dice, pero ¿cómo va a cambiar la humanidad? Me dice la gente. ¿Cómo va a cambiar la humanidad? Necesita 10.000 años para cambiar. Y digo, pues no sé por qué lo va a estar difícil. Fíjate, y si ponemos un filtro en las almas que llegan, y solo pueden llenar almas de alta energía, en 20 años cambia la humanidad. ¿En 20 años? Dicen, es que 10.000 años. No, no, no. Si todo es más simple que eso. Imaginaos que se eleva el filtro de la frecuencia, porque aquí ha encarnado los pulpos, las piedras, los reptoides, los ángeles, su padre, el tío de fuera, el guau, las babosas, aquí encarnó todo Dios. Llegó un momento en el que se abrió la puerta para que cualquiera que uniera luz y oscuridad alcanzara la libertad, y se dio la posibilidad que hasta las gentes de oscuridad tuvieran un alma inmortal. Así que estamos jugando ese juego. Y cuando uno ve que en 300 años hemos pasado de 300 millones a 7.000 y pico millones, os aseguro que aquí encarna, no sé qué deciros, es una pompa de jabón, encarna. Entonces, fijaros, en este proceso que está aquí, ha sucedido algo increíble, lo que se llama las estrellas de María, la diosa Isis, han logrado algo que correspondía a lo femenino, que es liberar el morte humano. El morte humano es muy parecido a como lo describe Carlos Castañeda. Es tan brillante, pero no lo hay pentabuele. Tú vas a Patanjali, un buen amigo, que además veo a menudo, en el tótem y en las ensoñaciones, y él explica, ya desde los Yoga Sutras de Patanjali, que el ser humano está compuesto por 84.000 nabis, como hacían con otro número distinto, los taoístas, o como hacían las escrituras de la Yeranda Samhita, Shima Samhita, Kata Yoga Pradipika, es decir, ¿qué es el molde humano? Pues todo ser humano se compone de unas líneas tremendas de filamentos de luz, y esa es la estructura sobre la que se crea la humanidad. Ahora, si esa estructura la llegas a ver, es tan luminosa que te quedas embobado, crees que ha aparecido el mismísimo demiólogo a decir que tú eres un hijo bien amado, pero es un molde, por tanto es casi una máquina. En esa máquina ha habido que quitar esa mente que estaba viviendo, con la cual todo ser humano tiene que pasar. Es el filtro que hace que el alma, que viene de las estrellas, se una a un cuerpo biológico, sometido a las leyes de la evolución, y juntos forme lo que se llama la humanidad. Así que no hay que luchar contra Darwin y los suyos, ni esto, el cuerpo de un australopiteco, de un pitecántropo, no era lo mismo que el cuerpo del Sapiens Sapiens, o el nuevo cuerpo ahora del Homo Galácticos, mujer o hombre, no era el mismo. Por eso es muy importante eso que se decía en la película del Quinto Elemento, que decía el extraterrestre, la vida es lo que tiene que sobrevivir, sobre todo no destruyáis la vida. ¿Y la vida qué es? La capacidad de un ser humano para tener una ductilidad enorme, un cerebro preparado para comunicarse a nivel cuántico con todas las cosas y una apertura hacia los planos invisibles. Así que, ¿qué es un ser humano? La unión de esos dos mundos. Así que no se trata de que tengamos que luchar contra la realidad que hay en nosotros. ¿Y qué es ascender? Pues aquí entramos en otro dominio. En otro dominio. Primero, esa mente tiene que ser neutralizada. Los que ya estamos encarnados tenemos que pasar a través del silencio. Tenemos que poner nuestras energías no en la lucha tipo zen, sino en la entrega. En el juego femenino del momento en que vivimos. Toda nuestra energía en las sensaciones permite que no haya energía para los pensamientos. Y toda nuestra apertura. Primera ley para insoñar, para meditar, perder la sensación del cuerpo. Se llama Pratyahara, retiro de los sentidos estériles. Sin eso no hay nada. Así que la primera ley es estar en un estado de entrega tan profundo que dejéis de estar atados a las sensaciones que el cuerpo, que a través del cuerpo se arrastra. Luego hay otras cosas, pero hay ritmos en el cuerpo que no son ritmos artificiales. El aliento, el palpitar, el sonido interno, la vibración. Son ritmos que salen de la razón. Si nos entregamos a esos ritmos, en ese momento no hay energía para pensar. Y si nos abrimos al descenso de la diosa, hay un fuego que asciende, un fuego que desciende. Una diosa inmanente, que es la diosa que yo soy, la cuntalínica y en mí, que desde la zona sagrada despierta. Y una diosa trascendente, que es la gran madre divina, la cósmica, que es el espíritu en acción. Ese espíritu tiene que entrar en un lado con cada una de nuestras células. Y yo milagro de milagros, ¿cuál es el objetivo de nuestra vida sobre la tierra? Cada uno tendrá su opinión como es natural. Pero cuando yo busco un objetivo que merezca la pena, una batalla digna de buenos guerreros, solo encuentro uno siempre, ir más allá de la muerte. La creamos para aprender, ya no es necesaria. Ahora ya hay niños que pueden recordar sus tiempos anteriores. Ya no olvido, ni siquiera están cerrados como antes. Yo mismo que vi en una época muy extraña, a los cuatro años recordaba cosas perfectamente. Y vi a la diosa a los siete. Vaya susto. Lo que importa, lo que importa es que la diosa me dio susto, pero el rayo que vino después más. Entonces, ¿lo que importa cuál es? Pues que ya no es necesaria la muerte como antes. ¿Para qué se hacía la muerte? Se hacía la muerte para que lo olvidaras todo y todas las metidas de paz que habías tenido y empezaras de nuevo a ver si esta vez iba mejor. Pero según vamos haciendo el camino al revés, el camino verdadero es que ahora no necesitamos olvidar nada. La muerte es un obstáculo para la humanidad y una vergüenza para la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos necesidad de cambiar de cuerpo? ¿Por qué tenemos necesidad de olvidar? ¿Por qué hay que entrar en un vientre materno y perderlo todo? Ese es el mundo. Pero el juego ese, que es el más moderno, resulta que ya dos mil años antes ya estaba ahí detrás. Así que, a pesar de lo que he dicho sobre adorar y no adorar, el cristianismo no ha podido esconder al Cristo. Lo ha intentado, pero no lo ha sabido hacer para nada. Por tanto, él murió y estaba vivo. Y esa es la frase decía ayer como la afuanza, lucharon vida y muerte en inmortal batalla y muerto el que es la vida triunfante se levanta. Esta es la clave. La clave es que él murió y morir es morir. A ver si lo entendemos. ¿Qué es el cuerpo de gloria? ¿Qué es el hádito sin costuras? Tú mueres y estás vivo en un cuerpo, pero ya no puedes hacer presa. Ya no puedes comer. Es un cuerpo hecho de fibras de luz. Ese cuerpo no viene gratis. Has tenido que estar años a través de la fusión. ¿Qué puso Cristo que no puso duda? El amor. El amor devorador. El amor devorador tiene poco que ver con las emociones. ¿Te acuerdas alguno que hay que hablar de emociones? El amor no tiene que ver con las emociones. Es una frecuencia. Es una frecuencia vibratoria. No tiene que ver con ¡Ah, yo daría mi vida por ti! Pues ya que das tu vida, que la da cualquiera, da tu muerte de un apoyo otra vez y sé inmortal. Eso sí es un buen loro. Hazlo por mí, por favor. Pero no te mueras, vaya chorrada, se muere todo el mundo. Así que, ¿cómo vamos a hacer esto? Para quien no tenga un cuerpo de gloria, tiene que estar en segunda atención mucho tiempo. Y segunda atención significa fusión con el universo, con el Padre, como decía Jesús. Significa ensueño consciente, significa penetrar profundamente en el silencio. Significa fundirse en el amor tántrico. Significa tener una visión mística de unión con la naturaleza y ser cada árbol y cada hoja al mismo tiempo sin ser nada. Eso es segunda atención. Cuanto más tiempo estás ahí, más se crea densidad en ese cuerpo luminoso y más ese cuerpo puede sustituir un día tu cuerpo. ¿Lo lograremos esta vez o no? No importa. O sea, que lo único que importa es tener una buena batalla. Me importa un buen objetivo, ¿qué más da? Que sea yo o mi nieto. Y haremos, por cierto, ¿quién crees que va a ser mi nieto? Pues nosotros también. ¿Quién crees que era nuestro bisabuelo? Dicen, es que nuestros bisabuelos vivían sin amor solo por defender la familia. Sí, jodidos, pero ¿eréis vosotros? Los mismos bisabuelos, ¿quién crees que eran? Pues nada más, ya que entonces tocaba eso y ahora toca esto. ¿Y por qué han hecho bien? Porque estamos nosotros aquí. ¿Por qué han hecho bien? Porque no pensamos como ellos. Y dicen, ¿no ves? No han hecho bien. No, no, es justamente por eso que han hecho bien. Si no hubieran estado ellos ahí haciendo eso, no estaríamos nosotros aquí haciendo esto ahora. Pero lo increíble es que hablamos de ellos como si fueran otros. ¿Y dónde crees que estabas tú? Como digo, ¿qué crees que es ser joven? Pues un vago, joder, ha venido hace poco, pues normal que sea joven. Que hubiera venido cuando vinimos los demás. Sería un dinosaurio como yo. Tendría algo yo mucho más raro. Entonces, volviendo a lo que estamos diciendo, es un acto de alta alquimia crear ese cuerpo. Y no se crea por chorradas externas. Hay que estar ahí. Y se preguntan uno ¿cómo que hay que estar ahí? ¿Entendéis de verdad esto? A ver si os lo explico. Fijad, ¿por qué creéis que se dice que los ensañadores son ariscos? Joder, ¿por qué están allí más tiempo que aquí? Es que, a ver si entendemos. Si aquello es lo real y está la ilusión, ¿cómo nos vamos a vivir a lo real y venimos de veces contra la ilusión? ¿Én de estar todo el día de la ilusión y tres minutos allá? ¿No es así? Pues estos seres tienen allí su familia de hace millones de años, no veinte. Y tienen allí su hogar. Y tienen allí sus amigos. Y cuando están aquí, su cuerpo psíquico pues no da mucho de sí. Lo suficiente para sobrevivir. Pero no para hacer grandes performances. Entonces parecen ariscos por eso, porque están allí. Y a pesar de esto, este cuerpo está aquí moviéndose. ¿No creéis que está tendido en la cama solo así? Cuando ya uno empieza a tener una cierta maestría, está allí y está aquí al mismo tiempo. Y según está allí más tiempo, más aquel es su hogar y más bien hay un momento para vivir este juego. Y entonces puede ayudar de verdad. Eso es lo que tenemos que entender. que cada vez a él tiene que ser más nuestro hogar porque a eso, ese es nuestro hogar. Como hijos de las estrellas tenemos millones de años. En ellos hemos tenido mil batallas contra el mundo retoide y hemos perdido todas la verdad. Pelear mucho mejor que nosotros. Pero es igual. Ya ha acabado su tiempo, ahora toca nuestro tiempo. Así que se pregunta uno ¿y el ser humano se extinguirá? Sí, pero hoy no es el día. Este no es el tiempo. Es el tiempo de la humanidad. Ahora ha tocado. El mundo retoide ha terminado su etapa. Así que por mucho que nos empeñemos, la humanidad seguirá su rumbo y su destino sin que haya nada que pueda pararla. Y es de eso está un solo. Ascender no es decir yo dejo la tercera dimensión y me voy allá. No, no. Ascender es vivir en tercera, cuarta y quinta dimensión al mismo tiempo y elegir la frecuencia en la que estás. Y si eres capaz de estar en el mundo de la soñación no verás a esta gente. Verás solo los que sepan estar allí. A ver si lo entendéis porque si no solo es una idea abstracta. Si yo soy capaz de entrar a través del ojo de Dios la grieta de los mundos el túnel de eternidad el ojo de Shiva entrar en el otro lado entro en cualquier momento en diez segundos me siento en esta silla o así veo el ojo y paso y estoy allí. Y entonces si yo estoy allí este mundo pierde realidad. Voy a aquel mundo y ya no están estas partes salvo aquellas de ellas que sepan ir allá. ¿Entendéis? Pero yo también puedo estar aquí abro los ojos salvo de ese ojo y estoy aquí. y estoy aquí en cuarta dimensión significa que la densidad de la tercera no me alcanza y puedo vivir en amor aquí sobre la tierra o puedo entrar en el juego negativo de que todos son enemigos esto es una mierda y que el mundo es un desastre y uno tiene que luchar contra todo y contra todos. Esas son las tres dimensiones y están aquí en nuestra disposición. A veces quizá cuando escucháis cosas creéis que que hablo en abstracto pero yo soy menos abstracto menos abstracto que el Quijote. Entonces son cosas reales que vivimos. No me gusta mucho la fantasía cuando se trata de estos asuntos. y ese juego ¿qué significaría entonces? Pues significaría lo mismo que el cuerpo del sueño para Don Juan Matos. Significaría que un día el cuerpo del sueño puede manifestarse en la tierra. ¿Por qué? Porque ha estado mucho tiempo en segunda tensión y viene aquí y es igual que este pero no tiene las mismas leyes. No puede comer no puede mear y puede dar saltos de 20 metros. Y dice uno joder pues si ese cuerpo se llena con el vínculo del amor no del amor emocional eso no. Amor significa uno con el universo significa una frecuencia de creación. Ser capaz de crear desde la nada a través de la focalización de la mente la luz de tu cuerpo luminoso y el sentimiento profundo el deseo profundo de crear algo. Esas tres cosas. Eso es un cuerpo del sueño. Ese cuerpo del sueño es muy parecido al cuerpo del Cristo. Él murió y cuando murió estaba solo en el otro cuerpo. Ese mismo que podía traer aquí y trabajar con él. Y ese cuerpo fue el que se convirtió a través de su vamos a decir de esa experiencia de fusión con todo se convirtió en su vehículo y le dijo María Magdalena no me toques que aún no he vuelto al padre que significa que aún no he realizado mi apoteosis de vínculo con la totalidad pero poco después a Tomás le dice toca toca verás como es sólido y es sólido. Jesús Jesús enseñó 50 años a sus discípulos en ese cuerpo y visitó María de Magdalena durante casi 20 en esa y en el sur de Francia y en las Tómpori donde llevaron a la hija de ambos llamada Sara que fue la antepasada de los cátaros y los templarios también. Jesús enseñó 11 años los misterios menores hasta los 11 años no se pasó el velo a los misterios mayores enseñó a recapitular a su manera enseñó crellas de Cuntanini para levantar el fuego las crellas que hoy se enseñan él las enseñaba son las crellas antiguas de Egipto las crellas antiguas del Mubian desde antes de tener cuerpo físico no sólo para manjanse y o baranda dice estoy siguiendo la enseñanza de Cristo 11 años y luego pasaron a los misterios mayores el contacto con otros mundos la entrada en otras dimensiones la creación del cuerpo de gloria la invocación de los ángeles y de los poderes divinos en la realidad esos son los misterios mayores hace 25 años publicó un libro para los concheros sobre los misterios menores y mayores del cristianismo está gratuitamente en la página de los concheros danzantes concheros y espalgo hay que buscarlo pero está allí y antes de eso mucho antes 10 años antes yo daba un curso sobre los misterios menores y mayores del cristianismo y muchos sacerdotes que vinieron abandonaron el sacerdocio y vinieron a venir a la comunidad su forma de explicar lo cual fue dice este cabrón de obispo me pega una torta y no me enseña nada vengo aquí hago una chorrada de curso un fin de semana y hablo con Cristo vaya leche se echaron novia y se quedaron no le gustó eso mucho a los poderes fácticos ese cuerpo tenemos que perseguirlo y entenderme bien no pasará solo a quinta dimensión las gentes sofisticadas las gentes sofisticadas no las abuelas del rosario pasarán pero no pasarán a la quinta porque no pueden pasarán a los sextos y séptimos planos de la cuarta que es donde la humanidad consciente está ahora no pueden pasar a la quinta porque no entienden nada pero tienen un gran corazón así que ahí no se distingue ahí solo hay una frecuencia y o pasas o no pasas y si ese ser es capaz de ver al Cristo o a la Virgen de no se sabe quien detrás podría pasar también sobre todo cuando siendo ya mayores y manteniendo una rutina de entrega de oración y no siendo dependentes en el sentido de creer que el mundo está mal todo estar todo el día luchando y criticando a los demás esas personas pueden pasar perfectamente no pasarán directamente a la quinta dimensión se quedarán en el sexto y séptimo subplano de la cuarta la dimensión tiene siete subplanos ahora las personas que todavía juegan o que están abiertas de alguna forma al camino interno que están trabajando pues podrán pasar hasta la parte media de la quinta dimensión quien alcanzará las partes más altas de la quinta dimensión pues la gente que sepa ensoñar la gente que sepa salir de su cuerpo la gente que sepa encontrar el contacto con los días internos a otros niveles la gente que entra en el silencio la gente que ame la gente bueno las cosas que hemos dicho esas gentes ya pueden pasar ahí los buenos ensoñadores pasarán a la sexta y así estamos hasta la sexta se puede llegar más allí ahora no bueno pues ese es el juego que tenemos y el desafío en el que estamos decir que todos tenemos un otro yo y entonces tenemos que aclarar esta idea estamos aquí está presionado por la vida viendo viendo que hay muchas cosas por las que luchar e intentando buscar dignos adversarios y dignas misiones estas misiones tienen que ver con lo humano y esas batallas tienen que ver con la propia tierra y con la creación de nuevas alternativas por eso la búsqueda de una vida comunal el trabajo de unión con la naturaleza de alimentación en vivo el trabajo de que entendamos que no cualquier cosa puede ser hecha porque estamos defendiendo el futuro de las siete generaciones por venir es esencial es esencial esas batallas que estamos buscando porque lo masculino necesita batallas necesita nobleza necesita entrega necesita dignas batallas lo masculino en el hombre y en la mujer y más aún en el hombre y es el momento entonces de asumir el poder y el valor que tienen muchas de estas gentes en las sueñes muchas de estas gentes que van a los lugares de conflicto muchas de estas gentes que entregan su vida al servicio de una idea de transformación y de respeto por la madre tierra que yo soy no están defendiendo a un ser ajeno a sí mismo sino a la esencia de todos los seres defienden a todos los seres contra ellos mismos esta es la cualidad de los laderos guerreros de la tierra ellos están haciendo cosas que destruyen la tierra sin darse cuenta que son la tierra y tú defiendes ese juego para que ellos puedan un día entender que están equivocados en su camino las cuevas los árboles fijaros hemos trabajado estos días con el hecho real de que el nahual está a un brazo de distancia de nosotros y de que en todas las tradiciones reales igual que el punto de encaje está aquí aquí arriba está el nahual atrás en lo profundo y arriba en lo alto como dice en el mando de Santiago ultralla y su sella más adentro y más arriba y aquí entras en contacto con ese vínculo de la oscuridad consciente que es el nahual y nada más entrar allí el ojo del despertador lo ilumina todo hemos trabajado en eso hace unos días a pesar de que había gente nueva yo siempre creo en la suerte del principiante y no me corto ni un pelo y me da igual que vayan con alguien más racional si quieren hacer una cosita de uno, dos, tres, cuatro lo que importa es que eso funciona siempre estamos ahí el nahual es una vasta oscuridad femenina que incluye todo el misterio y pertenece a las envolturas de la madre tierra y en ese nahual cuando llegas allí la luz del ojo del despertador interno está el tercer ojo el cuarto ojo esa luz del cuerpo luminoso que tú eres lo ilumina todo y puedes empezar a vivir allí puedes empezar a reunir allí tu propia casa tus propios amigos aquel lugar que quieres crear los sitios de poder adecuados y se convierte en tan sólidos como los que hay aquí y puedes volver y volver y cada vez más grande y cada vez más gente y cada vez más intensa la relación y lo tenemos a un brazo de distancia así que hay que ver que el nahual está ahí que hay que ver